bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo más para mi canal estoy con estos dos jefazos y nada hemos venido aquí a Orellana a la Meca por fin vengo aquí que tiene unas ganas increíbles de venir y nada he venido con estos dos chavales aquí a darle duro aquí a Orellana que ya tocaba y nada contadme un poquito que vas a optar tú para esta sesión Pues mira yo voy a optar montajes simples pero sencillos me voy a basar sobre todo en el tema de la chufa con equilibrado ya sea tanto con maíz de plástico o con dambe y un anzuelo de corda un chodi del número 8 a ver qué tal funcionan pero vamos seguro que alguna picada sacamos ¿Tú qué vas a hacer? Alguna arranca yo siguiendo la línea de mi compañero vamos a apostar por el tema del calor ahora está duro el embalse vamos a apostar por plásticos por cebos duros en una de las cañas voy a meter dos maíces de plástico y en las otras dos voy a meter una chufa con maíz a ver qué pasa, a ver qué tal Aquí el cangrejo ya sabemos todo queda atrás ya en verano y más con esta calor y para encontrar los peces y que no nos dejen sin cebo en la postura pues tenemos que optar por chufas, plásticos y demás algún hookbait pero muy difícil ya que tendrías que sacarle rápido el agua pues porque el cangrejo se lo come rápido así que nada vamos a optar por eso, chufas, plásticos y algún popa también, algún dambe y nada vamos a estar aquí dos días, un periodo de dos días más o menos, dos días y medio y nada, a ver qué tal se da, a ver los peces que salen y a ver si sacamos la mami, ¿no? de aquí o qué es el objetivo, a eso venimos, sí señor, sí señor así que nada, sobre todo pasarlo bien, que esto es el carfishing y cuidar el entorno, no dejar basura, usar moqueta todo el tema de curar los peces, bueno, qué os voy a decir, ya lo sabéis eso es lo más importante, cuidar el medio ambiente y cuidar los peces, aunque sea pequeño al final no sabes qué tamaño va a tener el día de mañana totalmente de acuerdo, y nada, de aquí pues deciros que le dais caña al vídeo, dejados aquí un me gusta abajo aquí abajo, y nada, suscribiros al canal si os molan los vídeos, que cuesta hacerlos y nada, os dejamos con el vídeo, esperemos que os guste, chao vamos a ello chavales, acaba de pasar vamos ahí chavales acaba de pasar lo imposible, nos levantamos por la mañana, vamos a cambiar esta caña y resulta que lleva un pez y no nos hemos dado cuenta ninguno, ¿a que no? chavales, no tiraba nada, estaba parada no tiraba nada, íbamos a cambiar la caña, pensábamos que estaba enganchada y de repente se arranca, tío, flipando flipando, flipando ahora que sea una más 20 jajaja, ojalá, ojalá ya sube, ¿no? si, si pongo que quita esa cadera eso pesa por lo menos 10 por lo menos no está llevando ella, ¿eh? estoy tranquilo vamos chavales, la primera de la sesión aquí la tenemos taponcita orellana con buena genética vamos ahí vamos pues bueno chicos, acaba de salir esta carpita que ha tenido una suerte mi compañero pensábamos que estaba enganchada y de repente ha empezado a tirar porque íbamos a cambiar la caña y bueno, la enseño yo espero que os guste chavales vamos a por más que queda todavía un día un día vamos a ver hemos dado con el sitio a sube me cago por ella, tío se ha llegado a una vez más grande hosti, ahí está si, si, si ¡Vamos! 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 ¡Estoy aquí! ¡Con paciencia! ¡Estamos! ¡Esto es impresionante! ¡Vamos! ¡Que pelean! Vamos a ver si nos hacemos con ella Está el tema complicado porque estamos rodeados de piedras, algas y de todo ¡Vamos! Chavales, hemos tenido un problema Madre mía Se nos han enredado con una H y hemos tenido que Y aquí estamos sufriendo con ella Hemos tenido que correr pero bien Con la H Creo que llevo... La otra Bueno, bueno Se han enredado las lindas Uff No, no No, no No, no Me dais al puente, eh Está a 15 metros más el peso del niño Con el puente ya la recogí Sí, sí, no, sí No, no Ya estás viendo ¿Qué pasa chavales? Aquí tenemos el tercer pez de la sesión Una carpita, muy bonita la verdad La común Y nada, un pez que a pesar de su tamaño Ha dado mucha pelea, mucha mucha guerra Nos hemos tenido que meter con la barca por ella Amaneciendo el día La verdad es que experiencia preciosa Aquí en Orellana Y aquí la tenemos Un pez muy chulo Con mucha fuerza, mucha garra Y aquí está Para vosotros Para disfrutarla Gracias Me da Y aquí está En la verdad Más Me da Esas Caesas Me da Y aquí está Y aquí está Ahí la lleváis Con una chufita y un dumbbell Ahí está Y siempre usar Moquetas chicos Para estos peces que son tan grandes Ya que si no se Se cargan al suelo y se hacen polvo Así que siempre moquetas y antisépticos chicos Y aquí la tenéis Como un de orellana Esperamos un poquito Aquí para atrás Para que coja fuerte y se pueda ir Ahí está Vamos tira para allá Para adentro anda Ahí está Ahí se va Vamos chavales Vamos por la siguiente Bueno chicos pues este es mi montaje Que voy a utilizar en esta sesión Y creo que Va a dar bastante resultado debido a los cangrejos Aquí le tengo Costa de una chufita y un maíz Y bueno aquí Cebo estrella Sobre todo para pescar Estas profundidades que vamos a pescar Y nada Y nada El cangrejo Esperemos que es de tregua Y creo que con este cebo Pues vamos a poder Hacer Hacer algo Así que nada Vamos a A echar la última caña Antes de ponernos a cenar Que ya está anocheciendo Y a ver si esta noche Pues nos cae la breva Y tenemos suerte Así que bueno Aquí os dejo un montajito Facilito Simple Sin complicación Y efectivo Así que bueno Vamos a Echar las cañas A cenar Y a descansar Vamos Bueno pues Que tal el segundo día de la sesión Bien Muchísimo calor Piernas quemadas Nos hemos quemado por todos lados Da igual la crema que os echéis Da igual Aquí hay arañas como Como tarántulas del Amazonas Madre mía Sí Con el puño cerrado Ahora sí Increíble Pero bien Muy bien La verdad que contento Contento con los peces Contento Nada chicos Mirad el precioso ejemplar Que hemos podido sacar Lo tenía aquí Pillado en la franquia Y por lo visto Se nos ha enganchado El hilo de la niña madre Aquí Macho Y lo hemos sacado con esto Se lo acabamos de quitar Al pobre luciete Que vamos Pensábamos que había picado La chufa Según hemos visto que era un lucio Decimos Ha picado la chufa seguro Pero no Tenía esto enganchado Y ha pasado el milagro Ha pasado que Que se ha enganchado aquí el hilo Y lo tenía en la boca En la franquia Y justo pues ha salido Y encima más de 200 metros Que no sé cómo A 200 metros O sea No sé ni cómo no ha partido el hilo O sea una locura Ha pasado un milagro De los que pasan pocas veces Así que nada Aquí os lo enseñamos Y vamos a darle suelta ya Que se lo merece Sí Vamos Vamos ahí chavales Pues nada chicos Estamos ya oxigenando al lucio Como veis le hemos quitado El alambre que tenía en la boca Un animal Esto la verdad es que es una pena Porque Los de siempre Que ya sabemos todos quienes son Pues Deja los animales Atados a las norillas Y atados Para luego llevárselos Y este ha tenido suerte Y se ha escapado No se la han llevado Y al final Ha tenido la suerte De parar con nosotros Y Y nosotros poder ayudarle Y mira Se va a ir por lo menos A tener una segunda oportunidad Esperemos que no le vuelvan a enganchar Esperemos que no Está un poquito Aturullado todavía A ver si ya A ver si ya engancha Y nada Vamos a Oxigenarle Porque venía el pobre reventado Porque tenía el alambre ese Y es algo complicado A ver si conseguimos Que se pueda ir Y Y ya está Así que nada chavales Corto vale Ya se va Ya se va Ya se va Bueno chicos Pues Finalizamos la sesión Estamos reventados Una paliza brutal Han salido peces Como habéis visto Y les voy a contar Un poquito Que tal se os ha dado a vosotros No la verdad Ha estado bastante bien Han salido unos cuantos peces Pero vamos Entre el calor Abrazador Las arañas Y todo Es una paliza Y la salga Y la salga Y las cangrejeras Y los cangrejos Cuidado Ha sido flipante Si 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 Hay que contar La parte buena y la mala Y luego encima La pizarra Que también hemos perdido Alguna Pues A partir Por el corte Con la piedra Pero si que Contento O sea Cumpliendo expectativas Del embalse Siempre se puede pedir más Obvio Siempre se puede venir A más 20 Pero no ha venido A más 30 Pero muy bien Muy contento Muy contento Así que bueno Esperemos que os haya gustado El vídeo Vamos a empezar A recoger ya Porque hace un calor No se puede estar aquí ya Y nada Dejad ahí un apoyo Abajo Dejad los comentarios Y poned en los comentarios Donde queréis que vayamos La próxima vez A la próxima sesión A algún sitio bolero O algo A algún sitio difícil Que sea duro Así que nada Dejad vuestro me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo A por el siguiente Vamos